Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de las 6 horas de Fuji 2018 de la temporada 2018-2019 del Mundial de Resistencia. Bueno, como sabemos, el automóvil pilotado por el japonés Kamui Kobayashi, el británico Mike Conway y el argentino José María Pechito López se repuso de la penalización que le fue impuesta después de la clasificación para ganar en la carrera de caza de la marca Toyota por delante de la unidad de hermana pilotada por el español Fernando Alonso, el suizo Sebastián Buemi y el japonés Kazuki Nakajima. Y bueno, como sabemos, Toyota consigue una vez más otro doblete ahora en su carrera de caza, el auto número 7 pilotado por el japonés Kamui Kobayashi, el inglés Mike Conway y el argentino José María Pechito López consiguió sobreponerse de la sanción que, como yo ya dije, le fue impuesta después de la clasificación que los obligó a partir de la octava posición para hacerse con el triunfo en las seis horas de Fuji por delante de la unidad de hermana del español Fernando Alonso, el suizo Sebastián Buemi y el japonés Kazuki Nakajima. La automotriz japonesa volvió a ganar de esta manera después de la descalificación en el circuito de Silverstone para alegría de los aficionados locales y con el número 7 consiguiendo su primer triunfo en esta temporada. Bueno, la salida de la carrera se dio en condiciones de piso mojado con Kazuki Nakajima a bordo del Toyota número 8. Pudo resistir el ataque del Rebellion número 1 pilotado por el alemán André Lóterer en los primeros instantes de esta carrera para así conservar la primera posición después de los metros iniciales. Y bueno, el Toyota número 7 no tuvo muchos problemas para recuperar su hábito al puesto porque Kobayashi solo necesitó una vuelta para ponerse en segunda posición. Bueno, aún así, el piloto japonés tuvo que realizar una pronta parada poco después para cambiar de neumáticos para lluvia después de esperar un auto de seguridad que no llegó cuando en Toyota estaban esperando. El Safety Car salió a la pista debido al pinchazo del Ferrari número 70 de la categoría GTAM que dejó numerosos restos del auto en la recta de meta debido a la violencia con la que explotó el neumático. Y bueno, después de que los comisarios terminaran de limpiar la pista, poco antes del final de la primera hora de carrera, el periodo de neutralización se alargó debido a un accidente del auto número 3 del equipo Rebellion con el piloto Gustavo Meneses al volante. El estadounidense sufrió un trompo después de salir de los pits con neumáticos de piso seco cuando la pista estaba todavía delicada perdiendo el control del auto en la curva 2 del trazado Fuji golpeando las barreras viendo así obligado a retirarse la carrera. Bueno, el SMP Racing de Jenson Button pasó a liderar la carrera por delante de los dos Toyotas al no parar con el auto de seguridad en la pista, aunque los autos de la marca japonesa no tardaron en superarlo. Una vez se había relanzado la carrera, la estrategia de neumáticos fue clave en la resalida y bueno, con el número 7 montando neumáticos de piso intermedio y el auto número 8 con goma de lluvia. De esta manera, como sabemos, Kazuki Nakajima pudo adelantar a su compatriota Kamui Kobayashi para quitarle el liderato. Y bueno, los Toyotas mantuvieron sus posiciones hasta que llegó el momento del primer cambio de los pilotos. El auto número 8 fue el primero en entrar para que Bohemi se subiera al bólido con el suizo siendo capaz de recortar la distancia con Kamui Kobayashi que se mantuvo en el auto número 7 debido a las dificultades que el piloto japonés encontró con los doblajes. En el siguiente paso por boxes, Kobayashi se bajó de su auto para cederle el testigo al inglés Mike Conway y bueno, Bohemi asumió temporalmente el liderato a bordo del Toyota número 8 pero un buen ritmo por parte de Mike Conway permitió al número 7 recuperar la primera posición en el siguiente ciclo de paradas. El británico consiguió abrir un hueco de 12 segundos con respecto a Sebastián Bohemi llegando a la mitad de la prueba mientras que el siguiente clasificado, el rebelio número 1, ya estaba doblado. Y bueno, a falta de dos horas y media para el final de la carrera, Alonso se subió al Toyota número 8 con el objetivo de reducir la distancia con el número 7 que una vuelta después pasó a estar pilotado por el argentino José María Pechito López y bueno, a pesar de su ritmo constante no fue suficiente para alcanzar al piloto argentino la tanda del piloto asturiano apenas duró, como sabemos, poco más de una hora con Kazuki Nakajima recogiendo el testigo en el número 8 mientras que Pechito López se mantuvo en el número 7 además, bueno, la diferencia entre los dos autos de la marca Toyota se estabilizó alrededor de los 20 segundos en el momento en que comenzaron las últimas tandas con los japoneses de la marca al volante para el final de la carrera de casa finalmente el Toyota número 7 se hizo con una cómoda victoria por delante de la unidad hermana el rebelio número 1 completó la exposición en el podio quedando a cuatro vueltas del ganador y bueno, la categoría del MP12 estuvo dominada por el equipo Jackie Chan DC Racing el ritmo que los dos automóviles mostraron en los entrenamientos no era un farol y la unidad 37 se hizo con el triunfo por delante del auto número 38 a pesar de sufrir este trompo durante el desarrollo de la carrera del Signatec Alpine número 36 terminó la prueba en tercera posición mientras que el TDS Racing Dorsal 28 finalizó en cuarto lugar como suele ser costumbre la categoría GTE Pro fue la más disputada de la carrera en Fuji el BMW número 82 realizó una grana arrancada con Antonio Félix Tacosta al volante y se puso en el primer lugar y los Aston Martin lo superaron según que fue secando la pista después de varios cambios en el liderato el Porsche número 92 se hizo con el triunfo mientras que el BMW número 82 finalizó en segundo lugar el último escalón del podio de la categoría lo ocupó el Ford número 67 Porsche también se llevó el triunfo en la categoría GT AM el auto número 56 del Team Project One 1 consiguió la victoria por delante del también Porsche 88 del equipo Dempsey Proton Racing el Aston Martin número 90 del equipo TF Sport completó el podio de la categoría amateur y bueno eso es lo que quería comentarles y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao